Gracias, señor presidente. El día 31 de octubre del presente año tuvo entrada en el registro de la Asamblea Regional de Murcia el proyecto de ley número 17 de medidas tributarias administrativas y de función pública de la región de Murcia. La mesa de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 31 de octubre pasado, acordó la admisión a trámite del referido proyecto de ley, su publicación en el boletín oficial de la Asamblea Regional y la apertura de un plazo que concluyó el día 22 de noviembre para la presentación de enmiendas a la totalidad. De otro lado, el plazo para la presentación de enmiendas parciales finalizó el pasado 28 de noviembre. Los grupos parlamentarios mixto y socialista presentaron sendas enmiendas a la totalidad en las que solicitaban la devolución del proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Dichas enmiendas fueron rechazadas en la sesión plenaria de 27 de noviembre de 2013. Asimismo, se presentaron 51 enmiendas parciales, siendo 17 del Grupo Parlamentario Mixto, 19 del Grupo Parlamentario Socialista y 15 del Grupo Parlamentario Popular. La mesa se pronunció sobre la admisión de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, en sesión celebrada el día 29 de noviembre, acordando la admisión de todas ellas, a excepción de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se efectuó la publicación de las enmiendas en el Boletín Oficial de la Asamblea de la Región de Murcia, número 113, de fecha 2 de diciembre de 2013. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, en sesión celebrada el día 12 de diciembre, debatió las enmiendas parciales, emitiendo el oportuno dictamen. Durante el debate en comisión, se han aprobado 15 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. A lo largo de la tramitación, los distintos portavoces de los grupos parlamentarios han ido reservando para su defensa, en la sesión de hoy, las enmiendas que han sido rechazadas. La Junta de Portavoces acordó la inclusión en el orden del día de hoy, de la sesión de hoy, del debate del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa ante el Pleno. Gracias, señora Vantález. Turno de intervención para fijar posición en relación con el contenido del dictamen, así como de las enmiendas reservadas para su defensa en este Pleno. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro. Gracias. 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 Gracias.